de la ciudad de Bogotá. Auditorio, y mire, quiero mostrarle este folleto, es un catálogo que me trajeron precisamente nuestras invitadas, Rosalba Palacios García y Adriana Fernanda Parellón. En este, pues, hacen referencia precisamente a la actividad que han estado realizando a lo largo de todos estos años que tiene operando esta casa hogar en apoyo al niño, una casa ubicada en la calle de Arista, las condiciones en las que están operando son totalmente higiénicas, en orden, así lo podemos ver, ojalá usted y nosotros podamos en alguna forma contribuir a la tarea que ellos están realizando desde hace años, esto realmente es una actividad, lo hable, una actividad que hay que reconocer, pero también es una actividad que hay que fomentar porque ellos necesitan apoyo, necesitan recursos para seguir ayudando a estos chiquitines, ocho en total, que tienen en este momento, y bueno, ustedes están haciendo una labor importante, no solamente la tarea de mamá que tú dices que en algún momento has llegado a asumir esta figura, esta posición, involucrándote hasta de manera sentimental con los niños, haciendo tuyo esta situación por la que atraviesan estos chiquitines, hay otra, otro grado de responsabilidad muy grande, Rosalba, el involucrarlos ya en tareas de responsabilidad, y esta es una de las funciones que tiene precisamente esta casuada. Tenemos un horario en el que levantándose ellos tienen que terminar su aseo que ya está asignado según su edad, luego empieza la clase de deportes a las siete de la mañana, y así toda la, tú le vamos a jugar, vamos al salón de juegos, lo pueden destruir, pero lo tienen que levantar, después cada quien pone sus juguetes en su cajón, y sí, es bien claro que no todos lo hacen, él lo hace perfectamente, pero los chiquitines de seis años, pues cuesta mucho trabajo el primer año organizarlos, ¿no? Tu juguete de quién es este, es mío, lo voy a tirar a la basura, no, 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 es mío, ya van y lo ponen en su lugar, ¿no? Así se empieza poco a poco a poderlos, este, hacer que vean sus obligaciones. Dicen por ahí, no les des pescado, enseñarles a pescar, ¿verdad? Sí, 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 y bueno, ellos son, tienen roles en la casa de cuidar una plantita, por ejemplo, ¿no? Este, cada uno tiene un arbolito ahí que cuidar, por la mañana yo que he estado metida últimamente ahí por, justamente por el mantenimiento de la casa, este, a atender su cama, a lavar el baño, a lavar su ropa, claro, de acuerdo a la edad que tengan, ¿no? Claro. Y, este, a cuidar a su tortuga, que es una, una, este, una mascota que tienen por ahí, también a cuidarla y hacerse responsables de ella. ¿Guadalupe se llama la tortuga? Ok, ya, Guadalupe. Importante involucrarnos en este tema afectivo con, con los animales, ¿verdad? Así es, sí, 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 exacto, con la tortuguita son muy cuidadosos. Y bueno, Wilber, independientemente de las responsabilidades que tienes ahí en la casa hogar, también hay momentos para que juegues, hay momentos para que te distraigas, tengo entendido de que hay por ahí un área de entretenimiento, ¿cómo te la pasas? Bien, porque juego con mis compañeros, cuando termino de hacer todo lo que tengo que hacer, o sea, mis obligaciones, me les pido permiso, si me dan permiso voy a jugar y voy a natación y clases así para divertirme como al llano, al tequio y a varios lugares para divertirme. Perfecto, Wilber. Y bueno, ¿hay patronatos especiales? ¿Hay un patronato que esté operando en favor de esta casa hogar? No. No. Nosotros mismos somos responsables de nuestra casa, pero, o sea, nosotros nos abastecemos de lo que necesitamos, tenemos un acta constitutiva en la que podemos, este, pero no tenemos alguien más que nos dé nuestro sustento, que nosotros lo mismo lo tenemos que buscar. Son autosuficientes, pero pues si la quieren la ayuda, ¿verdad? Sí. Pues yo sigo insistiendo, involucremos a la sociedad en este tema. Así es, permítan, permítanse conocer a estos ocho angelitos y cooperen con la manera y medida que ustedes puedan, de verdad. Este grupo de 14 personas, insisto, hicimos de todo y logramos creo que mucho. Yo quisiera pensar que así como nosotros se reunieran otras 14 u otras 16 personas para ayudar a otras casas, a otras causas, digo, hay muchísimos, ¿no? Niños con cáncer, hasta incluso animales de la calle, hay muchísimas causas. Entonces, yo me visualizo que haya gente que también se una para aportar un granito de arena y de verdad lograr de nuestra, de nuestra ciudad algo mejor. Y además, ¿sabes por qué? Porque estos chiquitines van a ser los hombres del mañana. Así es, exacto. Son los hombres que se van a encargar precisamente de dirigir el destino de este país, de este estado, posiblemente. Pero si durante la infancia no les damos esta oportunidad de desarrollarse con felicidad, con armonía, con todas las facilidades, vamos a ser de ellos personas inestables ya como adultos. Así es. En cambio, dándoles amor, dándoles el espacio que merecen, dándoles educación, sobre todo, es un tema sumamente importante el tema educativo. Creo que podemos esperar muchísimo de estos, de estos chiquillos cuando ya sean hombres el día de mañana. Sí, así es. Rosalba me contaba que de las generaciones que han pasado por la casa hogar, ha habido gente de diversos oficios, carpinteros, herreros, quizá oficios que si no hubieran llegado a esta casa, a lo mejor no tendrían la posibilidad de conocer de este oficio y tener un arma en la vida para salir adelante. Claro. Y bueno, ha cambiado vidas, indudablemente, la casa hogar. Bastante, tenemos un muchacho estudiando arquitectura, otro en Chapingo, tenemos camioneros, tenemos carpinteros, herreros, un muchacho que, maestro de idiomas, tenemos un maestro de idiomas. Muy lindos, muchachos, la verdad es que si bien es cierto, no pude, no pudimos lograr que fueran muy felices porque les hacía falta a su familia, pues entendieron que todo mundo tiene que buscar sus propios medios y después, ¿no? Claro, pero a final de cuentas y al final del corte de caja, creo que queda una satisfacción el hecho de haber formado gente de bien, que es lo importante. Y esa es la tarea en la que podemos contribuir nosotros, auditorio, apoyando a la casa pro hogar, la casa del niño. Este programa, pro casa hogar del niño, hace una institución que está operando en la calle de Arista, casi esquina con la calle de Bustamante, en pleno centro de la ciudad de Oaxaca. Usted seguramente ya ha detectado este inmueble, es muy fácil poder localizarlo, está prácticamente al paso de todos nosotros cuando transitamos hacia el centro, hacia el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, ¿verdad? Y bueno, si alguien quiere conocer lo que están haciendo, ¿puede tener acceso a la casa hogar? Claro, cuando quiera. El teléfono de la casa hogar es 51-459-23. 51-459-23. Y el celular es 951-127-90-45. Yo acudo a los llamados así de que vente por un kilo de frijol, vente por ese y ahí vamos, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya sin duda algunos chiquitines que están en la escuela los están esperando para ir a recogerlos, ¿verdad? Aquí en el hospital los están esperando, ¿verdad? En el hospital, sí. Tema de salud, tema de seguridad, tema de educación, están perfectamente cubiertos en la atención que le están dando a los niños. Sí, sin embargo, como comentábamos, bueno, son cosas del día a día, ¿no? Quizá a lo mejor lo tienen regularmente cubierto, pero el día de mañana pues no lo sabemos. Por ejemplo, el maestro de computación ahorita no se tiene, el psicólogo no se tiene. Entonces... Robótica tampoco. Natación nada más, tienen deporte y los maestros de apoyo, ¿no? Para su escuela que están atrasados. Perfecto. Pues insistimos con el llamado a la gente, por favor. Muchísimas gracias. Insistimos al auditorio, quieren apoyarlos, quieren darse su vuelta, saber qué es lo que están haciendo. Pueden hacerlo ahí en la calle de Arista, esquina con la calle de Bustamante Auditorio. Pues hemos llegado prácticamente al final de este programa, platicando con nuestras invitadas del día de hoy, Rosalba Palacios García, directora ProCasa, Hogar del Niño, y Adriana Fernanda Parellón, colaboradora de esta misma institución. Trápidamente, permítame darle lectura a este servicio. Dice, por favor, si nos apoya con este servicio social. Se solicitan donadores de sangre ORH positivo para el niño Marcelino Merino Cabero, de dos años de edad. Él está internado en el Hospital de la Niñez de San Bartolo, Coyotepec. Al número que se pueden comunicar es al 951-508-9383 con el señor Faustino Merino Pérez. Es el padre del niño. Agradecemos su apoyo, nos dicen en este mensaje de texto. Muchísimas gracias. Gracias, Auditorio, por el favor de su atención, lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, Canal 152 de Cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, Rosalba Palacios, Adriana Fernanda Parellón, y por supuesto, al pequeño Wilber García Hernández. Auditorio, nos vemos hasta el viernes. Auditorio, nos vemos en el próximo viernes.